Es el año 2054. El futuro de la humanidad está en manos de un grupo de boricuas. El futuro es incierto. Viajar en el tiempo es la única solución. Este próximo 22 de diciembre, acompáñanos en un viaje que te hará repensar la historia de la isla. Teatro Breve en El Choliseo